¡Uy! Ya son las tres. Hay que despertar a los niños. A ver, chicas, vamos a despertarnos. ¡Hey! ¡Felicity! ¡Peter, venga, levantaos! ¡Uy! ¿Ya me he levantado? ¡Voy primero yo! ¡No! ¡Yo! 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 ¡Uy! ¡Qué rápidos sois, chicas! ¿Y dónde están las otras, chicas? ¡Estamos aquí! ¡Hola, Ana! ¡Uy! Muy bien que todos están aquí. Ahora vamos a contaros. ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Cinco! Muy bien, entonces es la hora de arreglarnos. ¡Uy! ¡Sí! ¡Yo quiero lavarme los pies! ¡Yo también! ¡Uy! ¡Qué bien! ¡Qué buena está la agüita! ¡Vaní! ¡Vaní! Voy a ayudarte a arreglar el pelo. ¡Así, guapa! ¡Y a mí! ¡A mí también! ¡Sí! ¡Claro! ¡Y a ti también, Felicity! ¡A ver! ¡Así te cepillamos! ¡Uy! ¡Qué cola tienes! ¡Venga! ¡A ti te ayudo a lavarte la carita! ¡Uy! ¡Muchas gracias! ¡Perfecto! ¡Ahora todas están arregladas! ¡Entonces podemos empezar a jugar! ¡Ana! ¡Pero yo! ¡Cada miércoles a las tres y cuarto! ¡Voy a entrenar! ¡Uy! ¡Qué bien! ¡El deporte! ¡Sí! ¡El deporte está muy bien para la salud! ¡Hay que hacerlo! ¡Pero no me acuerdo qué día es hoy! ¡Ay! ¡No es un problema! ¡Entonces vamos a aprender los días de la semana y otras cosas con esta cosa! ¡Ahora estamos en mes de julio! ¡Así! ¡Ayer llovió! ¡Pero hoy hace sol! ¡Ante ayer nosotras no fuimos a la guardería! ¡Entonces era domingo! ¡Y ayer fue lunes! ¡Y hoy es martes! ¡Sí! ¡Muy bien! ¡Correcto! ¡Entonces el entrenamiento lo tienes mañana, el miércoles! ¡Ay! ¡Sí! ¡De verdad! ¡Sí! ¡Gracias! ¡Oh! ¡Vamos a poner también la hora exacta en nuestro calendario! ¡Ahora son las cuatro menos veinticinco! ¡Entonces ponemos la roja aquí y la verde aquí! ¡Bien! ¡Muy bien, chicas! ¡Buen trabajo! ¡Ahora podéis ir a dar un paseo! ¡Oh! ¡Bien! ¡Vamos, vamos, chicas! ¡Chicas! ¡¿Y dónde están nuestros animales? ¡Aquí en el carrusel no están! ¡Uy! ¡Parece que alguien estaba en este columpio! ¡Flap! 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 ¿Dónde estás? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Los he encontrado! ¡Y están todos sucios y mojados! ¡Uy! ¡Qué mal, animalitos! ¡Pues tenemos que lavaros! ¡He traído la bañera! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Wiii! ¡Bep! ¡Vamos! ¡Voy a lavarte! ¡Así estarás más limpia! ¡Ja, ja, ja! 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 ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Vamos a la guardería! Hay que cocinar algo para las niñas, para la merienda, porque vendrán con hambre. Pues, voy a prepararles smoothie y también un pastel. Voy a empezar con el pastel, porque se cocina más tiempo. Entonces, voy a hacerlo con naranja y con trocitos de fresa. Y voy a poner un poquito de fresa aquí. Perfecto. Y ahora se puede ponerlo en el horno. Y el smoothie lo voy a hacer de plátano, arándanos y kiwi. Lo pongo en la batidora. El kiwi también voy a trocear un poco. Y los arándanos igual son pequeños, entonces los pongo así. ¡Uh! ¿Qué está batiendo? ¡Uh! Adiós. Listo. Todo está listo. Chicas. ¡Oh! Mi pastel favorito. ¡Uy! ¡Qué rico! ¡Ana! ¡En la batidora! ¡El smoothie ha salido excelente! ¡Ay, sí! ¡Está riquísima! ¡Qué bien que os haya gustado, chicas! Pero ya es hora de ir a casa. ¡Muchas gracias por este día, Ana! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Chao! ¿Y a ti te gusta hacer los smoothies? ¿Cuál es tu sabor preferido? Escríbemelo en los comentarios. Pon un like, pon el timbre y suscríbete al canal. Y nos vemos aquí en mi guardería. ¡Hasta luego!